Advertencia, el siguiente video no es para niños pequeños. Este video va dirigido a personas de 13 años para arriba. Tras leer libros de espantos, algo de hambre ya me ha dado. Se me antoja un pan bien blandito. Mi mamá me abre la puerta, dice que el pan se ha acabado. Y por él tengo que ir al mercado. Por el barrio voy pasando, gente rara caminando. Y yo los voy exterminando. No más queso de cabeza, lo que quiero es pan horneado. A los bigotes se han devorado. Mi pan, sí, 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 sí. Mi pan, ¿dónde habrá quien tendrá? Mi pan, devorará, devorará. Mi pan, sí, 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 no. Por pareras voy pasando, sobre llamas cabalgando. Y nos siguen varios espantos. Hay un walkie xenomorfos y un otro pajarraco. Pero a qué lugar he llegado. Mi pan, sí, 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 sí. Mi pan, ¿dónde habrá quien tendrá? Mi pan, devorará, devorará. Mi pan, sí, 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 señor. Atravieso dimensiones y hasta el hiperespacio. Pues mi pan yo sigo buscando. No me importa en dónde sea, el futuro o el pasado. Por mi pan voy a todos lados. Mi pan, sí, 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 sí. Mi pan, si comes más vas a encorar. Tu pan es de mi nieto de pregada. Mi pan mejor me cambio al integral. Mi pan, sí, 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 sí. Mi pan grico está, ñam, ñam, ñam. Mi pan acá está, acá está. Mi pan, sí, 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 señor. Mi pan, sí, 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 sí. Mi pan, sí, 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 sí. Suscríbanse a Tobi Animados y activen la campana de notificación. De lo contrario, serán exterminados por los Daleks. Exterminar.